Y muy buenas, bienvenido a otro vídeo más para el canal y para toda esa peñita del barrio Aquí vos traemos otro trucazo, chavales que ha estado funcionando durante mucho tiempo Nos lo habían parcheado y con la nueva actualización chavales se ha desparcheado Así que aquí vos traigo nuevo Pasar Todo Amigos o Big Car To Friend Masivo, chavales, ya que cuando nos bugueemos ya no necesitaremos buguearnos más y pasaremos los coches, los aviones, lo que queráis masivamente Como veis estoy con mi amigo Méndez, con mi amigo Yeyo, estamos en sesión por invitación Y vamos a hacer lo siguiente, fijaros, aquí tengo el coche que le voy a pasar a mi amigo Méndez Ahí está su centro de operaciones móvil y este vehículo es el que le tiene metido dentro del centro de operaciones móvil Y el vehículo que va a perder, así que fijaros lo que vamos a hacer ahora Me monto con él en el vehículo, le damos a panel táctil, carrera improvisada Marcamos un destino, si no tenemos un destino marcado que no nos salga invitar a todos los jugadores Marcamos el destino, una vez que tengamos marcado el destino Invitamos a los jugadores cercanos Va a aceptar mi amigo, lo veremos ahí encima del mapa Que mi amigo se une a la carrera improvisada Fijaros que ahí abajo a la izquierda pone Méndez 502, se ha unido a la carrera improvisada Pues bien, una vez que nuestro amigo se une a la carrera improvisada, la comenzamos Fijaros que facilito, vale En el momento que la hayamos comenzado, vale Mi amigo va a ir al centro de operaciones móvil Va, muy importante, a abandonar Como veis abajo a la izquierda, ha abandonado la carrera improvisada Levanta el teléfono, el móvil, X cuadrado y X y abandona la carrera improvisada Una vez que abandona la carrera improvisada, se viene a su centro y le da flechita derecha Así que Méndez, cuando quieras, dale flechita derecha Y a mí, automáticamente, me bajará del vehículo Y ya está, chavales, ya estamos bugueados masivamente Ahora, mi amigo, aquí va a ser el paso, como siempre Además, tenéis la camarita arriba, donde estoy pasando yo Perdón, recibiendo el vehículo Así que nada, chavales, fijaros Nuestro amigo aquí, como siempre, son los pasos Nuestro amigo le da una vez al aparcamiento No al garaje, vale Se queda congelado, viendo el casino Ahí, como siempre, una vez, botón PS y botón PS Vale, y nos quedamos aquí 40 segunditos, vale Pasados los 40 segundos Que voy a decir a mi amigo Méndez que me avise Me voy a bajar con el triángulo de la moto, vale Y nuestro amigo que lo va a meter al casino Se le quedará, como siempre, una pantalla en negro Se tiene que unir a alguien con puntería diferente Vale, se une dos veces para comprobar que tiene la puntería diferente Rechaza la segunda alerta, la de la puntería diferente Va a tener otra pantalla en negro Ahí entra en el Criminal Surprise Starter Pack Lo cancela y triángulo rapidito para que lo tire del vehículo, vale Debajo del mapa y aparecerá aquí Y nada, chavales, y ya, pues nos ponemos donde el camión Y coge el cochecito, vale Ya, a partir de aquí, los pasos son como los vídeos anteriores, chavales, vale Así que después de pasados los 40 segundos Me bajo del vehículo Fijaros Ahí está A nuestro amigo lo mete dentro Y aquí hace los pasos que hace nuestro amigo siempre en los últimos vídeos, vale Pantalla en negro Se une a un amigo puntería diferente Segunda pantalla en negro Entra en el Criminal Enterprise Starter Pack y cancela Y rápidamente, nada más que se vea en el vehículo en el aire debajo del mapa Triángulo rapidito para que lo tire, vale Aparecerá aquí y ya está el glitch hecho, chavales Aquí tenéis a mi amigo Méndez Me voy a poner aquí cerquita Le tienen que salir aquí cuando entra el camión Las dos alertas Entrar solo o entrar con amigos cercanos y crew, vale Mi amigo Méndez le va a dar entrar solo Se quedará en una pantalla en negro, vale Se va a unir a un amigo con puntería diferente Se pondrá en invisible, fuera del camión Se pondrá en primera persona Y se monta el vehículo y para adentro, chavales Ya nuestro amigo ha recibido el vehículo, fijaros Méndez cuando quiera saca el vehículo Aquí está el mío, vale Como veis en el mapa Y nosotros seguimos bugueados masivamente, vale Fijaros que en el mapa sale la carrera improvisada, vale O sea que podríamos seguir pasando cochecitos Y lo más importante es que podemos pedir los vehículos Aunque estemos bugueados, chavales, vale Así que el trucazo funcionando de nuevo Darle candela Porque hoy ha sido un domingo a tope, chavales de trucos Así que nada, chavales Aquí está el coche de mi amigo Y en mi cochecito, vale Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Darle las gracias a mi amigo Méndez Por ayudarme a grabar el vídeo Y chao, chao